Ayer 2 de junio se celebró una de las fiestas democráticas más grandes del país pues eligió quién sería la nueva encargada de administrar el país los siguientes 6 años y todo apunta a que Claudia Sheinbaum es la virtual ganadora con más del 59% de votos sin embargo todavía no se hace oficial y una nueva manera en que negocios intentaron incentivar el voto en millones de jóvenes y adultos fue a través de varias promociones que ofrecían si mostrabas tu dedo marcado con tinta indeleble y fue esta joven influencer que se dio a conocer de cobrar todas las recompensas pero las redes sociales no la perdonaron la juventud en México es uno de los sectores de la población que menos participación democrática tiene cuando se tratan de las elecciones ya sea a nivel federal o regional pues de acuerdo con las cifras que publicó el Instituto Nacional Electoral tan solo el 55% de los jóvenes de entre los 19 a 34 años de edad ejercen su derecho al voto siendo la tasa de abstención más grande ante esta problemática cientos de negocios y establecimientos decidieron unir fuerzas para incentivar a votar en estas elecciones y fue con múltiples ofertas como boletos de cine al 3x1 hamburguesas en descuento, cafés gratis, maquillajes y muchos más productos su plan para invitar a millones de mexicanos a formar parte de la fiesta democrática y fue la joven tiktoker Señora Intensa que a través de sus cuentas de redes sociales se dio a conocer de comprobar si las ofertas de múltiples marcas que lanzaron el 2 de junio eran reales o no por lo que documentó su paso a través de los establecimientos sin embargo, las redes sociales no la perdonaron y fue criticada fuertemente por otros usuarios Señora Intensa, la joven tiktoker que por medio de sus cuentas de redes sociales grababa videoblogs y tips de casa así como su vida de señora y en esta ocasión se da la tarea de cazar todas las ofertas que hubo el domingo 2 de junio con motivo de las elecciones en el país de México ya voté amigas, vamos por nuestras cosas gratis primera parada, dominos tengo miedo de que me vean la cara de estúpida hola, buenos días oye, ¿ya tienen la promoción de las papas o todavía no? sí, pero... abren hasta las 12 bueno, siguiente parada, Starbucks café gratis ahora vamos a salir ya amigas, ya tengo mi rubor ahora vamos a Nutriza buenas tardes estoy en Domino's amigas esperando mis papotas me tomaron una foto así y me pidieron que enseñara mi papo